¿Sabías que este es el sonido de un salón de clases? ¿Ya conocías el sonido de un pasillo? ¿Qué tal el de una biblioteca? ¿O una oficina? ¿Laboratorio? ¿Azotea? Bienvenidos a... ¡Armonías! Donde escucharemos conciertos desde espacios no convencionales. Te mostramos distintos grupos musicales desde diferentes rincones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Armonías es una producción de Radio Universidad. ¡Comenzamos! ¿Quién es el vino que va a ser en la noche fría y tallada? Y entre las patas darán calor con su aliento los animalitos. ¿Quién es ese niño que ha venido esta noche a salvarnos? La noche llena con su esplendor, cobijando al portal con su manto. Y por los campos se ven correr, los pastores llevando regalos. ¡Comenzamos! 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 Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por su presencia, gracias por seguirnos en los medios digitales, las frecuencias radiales. Quiero darles la bienvenida, no sin antes agradecer la invitación a este programa, porque están festejando su segundo aniversario, de lo cual estamos muy orgullosos de poder pertenecer a este festejo y qué más en esta época navideña. El programa Armonías, Música en Espacios Convencionales, se transmite por las frecuencias de Radio Universidad, la XE-XQ-1190, amplitud modulada, XHUSP-88.5, frecuencia modulada, XHU-ASM-91.9, frecuencia modulada en Matehuala y en nuestras redes sociales por Facebook y YouTube. Bien, gracias, gracias, bienvenidos a todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. La pieza que acabamos de escuchar es una pieza, es una letra que el ensamble compuso sobre una pieza llamada Green Slips, compuesta por Enrique VIII, allá por 1510 aproximadamente, dice la leyenda, ¿verdad? Pero a lo largo del tiempo, a través de los años, se han venido realizando diferentes composiciones poéticas referentes al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se llama, se llamó, perdón, ¿Quién es el niño? Vamos a continuar ahora con una pieza de George Friedrich Händel. Esto se llama, Dichosa Tierra. Dichosa Tierra proclama que vino ya el Señor, en nuestra salvo es preparar un sitio al ganador. Dichosa Tierra proclama que vino ya el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. En cielo, en cielo, tierra y mar Él rige el mundo con verdad y gracia paternal Su amor sublime y gran bondad Jamás tendrá su igual Jamás tendrá su igual Dichosa tierra proclamar Que vino ya el Señor En vuestras almas preparar Un sitio al redentor Un sitio al redentor Gracias Y vamos a continuar ahora con una pieza que se ha grabado en diferentes idiomas a lo largo del tiempo alrededor del mundo Es la pieza más conocida quizá de Franz Kaber Gruber Es precisamente Noche de Paz para todos ustedes Noche de Paz Noche de Paz Noche de Amor Todo duermen de alrededor Entre los astros que esparcen su luz Vene anunciando a mí, dignito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de amor Noche de paz Noche de paz Noche de amor Oye, humilde fiel pastor Oye, humilde fiel pastor En plenitud Por nuestro buen redentor Por nuestro buen redentor Noche de amor Noche de amor Vez qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor. Astro de eterno fulgor. Amén. 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 Uuuu, 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 uuuu. Por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Es una leyenda, es una villancico de la Gran Canaria. Y platican por ahí que en la Gran Canaria hay un pajarito que se llama Alcarabán. Y este pajarito, platican por ahí las personas que viven en la Gran Canaria, que cuando se posa arriba de la fachada de alguna casa, es porque ahí va a haber un nacimiento. Es una leyenda muy bonita. Esto se titula Un canto de Alcarabán, de la Gran Canaria. Los gallos buscan al día y cruzan la lejanía un canto de Alcarabán. Niño, niño, niño a Iván. Niño, niño, niño a Iván. La luna se va ocultando entre sonar de panderos. Al saltar vuelos ligeros. Los gallos buscan al día y cruzan la lejanía un canto de Alcarabán. Un canto de Alcarabán. Niño, niño, niño a Iván. Niño, niño, niño a Iván. Suenan guitarras. Suenan guitarras y termines bajo la luna y el agua. Por esta tierra redonda, tierra de mi gran canaria, gloria a Dios en las alturas, desde Tande hasta Artenara. Gloria a Dios en las alturas, van cantando los abieros, los gallos buscan el día y cruzan la arcanía, un canto de Alcarabán. Niño, 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 ahí van. Niño, 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 ahí van. No cabe duda que a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, la gente que se ha dedicado a ser precisamente villancicos, pues trata de empeñarse muchísimo narrando una historia, inventando una historia acerca del nacimiento del niño Jesús. Pero los villancicos no siempre hablaban de la Navidad. Cuando aparece el villancico, aparece por allá por el nacimiento y eran canciones paganas. Pero poco a poco, a través del tiempo, a través de las diferentes épocas, pues fue adquiriendo más una descripción de lo narrativo acerca del nacimiento del niño Jesús. Bueno, pues vamos a continuar ahora también con un muy bonito villancico de España. Esto es A la nanita nana. A la nanita nana, la nanita ea, la nanita ea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuente sí, bendito sea, 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 bend Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nanana, nanitaea, nanitaea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Más ojito de rosas y de alegrías, ¿qué es lo que estás soñando que te sonríes? ¿Cuáles son tus ensueños, dilo alma mía? ¿Más qué es lo que murmuras, Eucaristía? A la nanita, nanana, nanitaea, nanitaea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, nanana, nanitaea, nanitaea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Pajaritos y fuentes, auras y brisas, respetado ese sueño y esas sonrisas. Calla mientras la cuna se balancea, que el niño está soñando, bendito sea. Bien, bueno, pues vamos ahora a interpretar uno de los viancicos más conocidos alrededor del mundo. Se han hecho también diferentes traducciones prácticamente a todos los idiomas. Es el Gloria in Echelsis Deo en una versión de Anima Christi. Oye a la tierra, el cielo envía, un mensajero. Amén. 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 Viene anunciando el nacimiento de nuestro amado Redentor, llenos de agradecimiento, cantemos todos con fervor. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Ángeles cantan, cantan, tan dulcísima canción, Las montañas suelo dar como fiel contestación. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, Bueno, pues esperando de todo corazón, Deseamos de todo corazón que todos ustedes en sus casas, con sus familias tengan una santa y muy feliz, muy feliz Navidad. Vamos a continuar con este programa navideño. Ya estamos a muy poquitos días de celebrar la Navidad. Y bueno, vamos a interpretar ahora una pieza del señor Félix Mendelssohn. Esto se titula Con los Cielos. Canta un ángel en el cielo, Gloria, 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 gloria a Dios, Y a los hombres en la tierra, Gracia y paz desde el Señor. Con los cielos adoremos, Y al eterno Rey honremos, Con angélico cantar, Cristo nace en el portal, Canta un ángel con gran voz, Gloria, 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 gloria a Dios. Vamos todos a adorarlo, Él es Cristo nuestro Dios, De sus gracias esperamos, Nos vendrá la salvación. Con los cielos adoremos, Y al eterno Rey honremos, Con angélico cantar, Cristo nace en el portal, Canta un ángel con gran voz, Gloria, 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 gloria a Dios. Como un hombre encarnado, Siendo Dios humano fue, En los montes de Belén, Ha venido Emmanuel. Con los cielos adoremos, Y al eterno Rey honremos, Con angélico cantar, Cristo nace en el portal, Canta un ángel con gran voz, Gloria, 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 gloria a Dios. Bueno, ya va ahorita el Maestro Salvador, Anticipaba un poco de nuestro ensamble, Queremos compartirles, O no sé si él quiera compartir, Pues que somos una familia. Gracias, es bien amable. Sí, estoy muy orgulloso de estos chamacos. Somos familia, voy a presentarlos. A mi lado izquierdo, Astrid Álvarez Macías, soprano. Enseguida, Mariana Álvarez Macías, alto. Emanuel Salvador Álvarez Macías, mi tenor. Y un servidor, Salvador Álvarez, Para todos ustedes. Y sí, bueno, como ensamble, Tenemos, Aproximadamente desde el 2008, Trabajando, No solamente con la música navideña, No solamente con la música sacra, Tratamos de, Pues tratamos de conservar, Y de llevar la música polifónica, Este, de todos los géneros. Es nuestra intención conservarla, Tanto la música mexicana, Como la música internacional. Bueno, pues, Vamos a continuar, Si nos lo permiten. Bueno, el siguiente bienzico, Es considerado, bueno, Como Adeste Fideles, En español, Venid y Adoremos, etc. Es un himno, Es un himno con texto latino, Que, pues, Se entonaba, En los diferentes actos de acción de gracias, Durante la navidad, De diferentes países, Como Francia, Inglaterra, España, Alemania, etc. Y, bueno, pues, Más o menos en 1797, Se entonaba esto, En lo que se conocía como la misión portuguesa, En Londres, Pero, bueno, Debido a ello, También se le conoce, En la actualidad, precisamente así, Como el himno portugués. Vamos a interpretar, entonces, Adeste Fideles. Adeste Fideles Adeste Fideles Reviat Venis, letis triunfantes, venite, venite in Bethlehem. Natum idete, reggem angelorum, venite adoremos, venite adoremos. Natum idete, reggem angelorum, venite adoremos, venite adoremos. En los sovanti gradu festinemos, venite adoremos. Venite adoremos, venite adoremos, Dominum. Aterni parentis, splendore materno, velatum sub carne videlimus. Delum infante, panis involutum, venite adoremos. Venite adoremos, venite adoremos, Dominum. Bueno, pues ya hemos recorrido por ahí algunos países, sobre todo de Europa. Y claro que sí, también tenemos por aquí preparado un villancico, un canto navideño mexicano. Y es una canción muy popular, un canto navideño, un villancico navideño muy popular. Y este reloj que van a escuchar es de Lucía de Lourdes García. Vamos a interpretar. Aleluya, pastorcitos. Aleluya, pastorcitos. Que muy pronto, que muy pronto, que muy pronto nacerá, el que viene de los cielos y al mundo redimirá. Y nacerá pequeñito en un humilde portal, entre pajas reclinado y envuelto en pobre pañal. Aleluya, pastorcitos. Aleluya, pastorcitos. De los que viene de los cielos. Y nacerá pequeñito en un humilde portal, entre pajas reclinado y envuelto en pobre pañal. Y nacerá pequeñito en un humilde portal, y nacerá pequeñito santo, y nacerá. Aleluya pastorcitos, que muy pronto nacerá, el que viene de los cielos y al mundo redimirá. Y nacerá pequeñito en un humilde portal, entre pajas reclinado y envuelto en pobre pañal. Aleluya pastorcitos, que el rey ya no cantará, prepara vuestras alforcas, y vamos todos allá. Será el precioso, enorme portal, será el poder de los cielos y al mundo redimirá. Aleluya pastorcitos, que muy pronto nacerá, el que viene de los cielos. Y nacerá pequeñito en un humilde portal, entre pajas reclinado y envuelto en pobre pañal. Será el precioso, enorme portal, será el poder de los cielos y al mundo redimirá. Bueno, pues ya, ahora sí que ya llegamos a nuestro querido continente americano. Hay muchísimas, muchísimas cantos navideños, que de pronto, pues en esta época siempre cantamos casi siempre los mismos villancicos. Pero hay muchos, hay una riqueza enorme de cantos navideños que poco a poco se han venido rescatando. Y es el caso del siguiente villancico. Este es un villancico tradicional chileno, se titula I See, I Know. Amén. 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 Señor, doña María, que nos espera y nos espera, aunque no estén muy maduras, las ideas están buenas, ay, sí, ay, no, al niño lo quiero yo, ay, sí, que sí, que no, di que al niño lo quiero yo. Señor, doña María, que nos espera y nos espera, aunque no estén muy maduras, las ideas están buenas, ay, sí, ay, no, al niño lo quiero yo, ay, sí, que no, di que al niño lo quiero yo. Bueno, pues ahora vamos a interpretar una bellísima pieza, una bellísima pieza navideña, esta pieza también se ha interpretado en muy diversos géneros alrededor del mundo, los más grandes artistas la han interpretado y ahora nos toca a nosotros ofrecérsela con mucho cariño. Esto es Blanca Navidad. Con tu mensaje celestial, con tu mensaje celestial, anunciará al mundo la paz, fuente que da, fuente de la felicidad. Oh, bella Navidad blanca, tus dulces voces guardaré, bella Navidad, y en mi vida perdurarás. Tu mensaje de amor, tu mensaje de amor, y de amor, y de paz. Un, dos, un, dos, un, dos, tres, cuatro. Oh, bella Navidad blanca, fuente que da, fuente que da, fuente de la felicidad. Oh, bella Navidad blanca, tus dulces voces guardaré y en mi vida perdurará. Tu mensaje de amor y de paz, de amor y de paz. Amén. Y bueno, vamos a interpretar de Nicola Leontovich, el famoso Carol of the Bells, en español. Villancico de las Campanas. Felicidad, paz y bondad, ding-dong, ding-dong, de su canción cantando pa' la humanidad. Palabras de fraternidad, nace el amor en todo lugar. Recibamos en su cantar, en la bondad y en la ciudad. Sollen buenos deseos entre la gente porque llegó Navidad. Llega, llega, llega la Navidad, llega, llega, llega la Navidad. El Redentor naciendo está en cada hogar y corazón. Escuchan bien el tintinear, campanazón, diciendo está. Es Navidad, al mundo trae felicidad, paz y bondad. Ding-dong, ding-dong, de su canción cantando pa' la humanidad. Palabras de fraternidad, nace el amor en todo lugar. Es la voz, es su cantar, en la bondad y en la ciudad. Sollen buenos deseos entre la gente porque llegó Navidad. Llega, llega, llega la Navidad. Llega, 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 llega la Navidad. El Redentor naciendo está en cada hogar y corazón. El Redentor naciendo está en cada hogar y corazón. Ding-dong, ding-dong. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Gracias. Quiero dar también para el ingeniero Efraín que está haciendo magia con sus dedos, sus audífonos, sus lentes, su barbita. Gracias, maestro Efraín. Bien, el siguiente villancico que queremos compartir con todos ustedes es un villancico muy especial, es un villancico que se escribió a manera de pregunta. Este villancico fue compuesto por un pastor protestante en 1984. Él tenía la encomienda para su iglesia hacer un villancico que sonara bonito, que pues animar a la gente a vivir este ambiente navideño. Y pues bueno, él se dio a la tarea de buscar un personaje que llamara la atención a todos. Sin embargo, llamó la atención especial a él la figura de la Virgen María. La Virgen María, que a lo mejor por muchos no tiene muchos adeptos, no sé, en algunas otras instituciones. Pero bueno, él se vio profundamente atraído por la figura de María, porque pues iba a ser la mamá de Dios, la mamá del Todopoderoso, la mamá del que sanaba con sus manos, de la mamá de quien caminaba en el agua y bueno, que iba a ser maravillas y transformar el tiempo desde antes hasta después de Cristo. Este villancico tiene la peculiaridad que, pues bueno, siendo un villancico escrito por un pastor evangélico, pues sirvió de ahí en adelante para convertir a muchas personas a lo que es la religión católica, porque invitaba a cuestionarse sobre la figura de María, a cuestionarse sobre si realmente iba a ser ella la mamá y si ella iba a cargar en sus brazos al Dios del Universo. Entonces, eso ayudó a la gente a reflexionar sobre la figura de María. Y pues bueno, este es el misticismo que envuelve este villancico que traemos para ustedes, titulado María sabías que. Amén. 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 María, ¿sabías que tu hijo Jesús caminaría en las aguas? María, ¿sabías que tu hijo Jesús salvaría la humanidad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús dará la vista al ciego? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús llamará la tempestad? ¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? Cuando besas su mejilla, besas el rostro de Dios. María, ¿sabías que? El ciego verá, el sordo oirá, la paz se brindará. Los fuertes vivirán y fuertes podrán en victoria caminar. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús es el Hijo de Dios? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús sanará todo dolor? ¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? El bebé que está en tus brazos, Él es el Salvador. María, ¿sabías que? María, ¿sabías que? María, ¿sabías que? Bueno, pues para continuar con este mismo estilo de interpretación, acapella, acompañado siempre en el fondo por el beatbox, vamos ahora a interpretar uno de los villancicos más cantados, más bonitos, que desde que salió a la luz, pues muchas generaciones, prácticamente todo el mundo la han cantado. Es conocido en algunos países como el Pequeño Tamborilero y en Latinoamérica la conocemos como el Niño del Tambor, para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve murió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su miles hurrón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agradezco yo Almas tuyas sabes que soy pobre también Ay, no poseo más que un viejo tambor Plopopompo, plopopompo Tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Lo voy marcando con mi viejo tambor Ah, nada mejor hay que te pueda ofrecer Ah, su ronco acento es un canto de amor Plopopompo, plopopompo Cuando Dios me vio tocándote Me sonrió Plopopompo, plopopompo Plopopompo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, pues para concluir esta hablada Vamos a... Perdón, es que estoy un poco nervioso Sí, bueno, agradecer de antemano la invitación que nos hicieron en participar en este, su segundo aniversario del programa Armonías Música en Espacios No Convencionales Lo cual, pues, le reiteramos una muy grande felicitación a todos los que colaboran en este gran proyecto Y a todos ustedes que nos están escuchando por las diferentes frecuencias y nos están también observando por las diferentes plataformas Muchas, muchas gracias y para todos una santa y feliz Navidad Muchas, muchas gracias Muy buenas noches a todos, estamos muy contentas de estar aquí con ustedes en el programa Armonías Música en Espacios No Convencionales Festejando su segundo aniversario Muchísimas felicidades, nosotros somos el mariachi femenil ¡Así es México! Y vamos a estar con ustedes a lo largo de esta hora, esperando que pasen una noche muy agradable Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, tanto Facebook, Instagram, TikTok, Spotify Y todas las redes como mariachi femenil, Así es México Y bueno, pues, también vamos a estar platicando un poquito a lo largo de nuestra trayectoria Un poquito acerca de cada una de nosotras, para que nos conozcan un poquito más Y bueno, déjenme platicarles que este programa se transmite por las tres frecuencias de Radio Universidad XEXQ 1190 Amplitud Modulada XHUSP 88.5 Frecuencia Modulada XHUASM 91.9 Frecuencia Modulada en Matehuala Y en redes sociales por Facebook Live y YouTube Y bueno, como les comento, estamos festejando el segundo aniversario del programa Armonías Y para esto, pues, nos vamos con la primera canción, ¿qué les parece? ¿Sí? Sí, señor Muy bien, entonces, la primera canción Es nada más y nada menos que El Rey Yo sé bien Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Y después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Oigan, bueno, déjenme platicarles Para la gente que nos está viendo En las redes sociales Que yo creo que como muchos grupos Tienen su lenguaje de señas De música y de todo, ¿no? Y pues nosotras hemos creado Como un lenguaje en cuanto a señas Entonces, miren, les voy a hacer Así, como sigue la siguiente canción Y van a ver que ya todas saben Cual sigue Entonces, la siguiente canción es Ahorita les cuento por qué Pasaron los años Si yo no sabía Cuánto te quería Hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba Esas dulces caricias Que siempre le hacías Antes de dormir Amor, qué ironía Tu piel fue tan mía Que hoy que estás con otra Me hace sufrir Estoy atrapada y no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas el alma Me robas el alma, mi fe está perdida No puedo negar Que eres fruta prohibida Estoy atrapada y no tengo salida Entre lo real y mis fantasías Me robas el alma, mi fe está perdida 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 No puedo negarte Que eres fruta prohibida 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 Oigan, bueno, pues vamos a platicar Qué onda con esta lenguaje de señas Y creo que ya sé quién me puede platicar esto May, ¿lo quieres platicar? Sí, tú que todos lo sabes, amiga Todos lo sabes Bueno, sí, me lo sé A las 7.35 Bueno, más que nada porque Tenemos un modo de trabajar muy único Entonces, sinceramente no nos gusta así como Perder el tiempo entre canciones Entonces, a veces estamos en espacios muy grandes Y, pues, qué canción sigue, no sabemos Entonces, poco a poco Mi compañera, Abby Ella fue la que empezó a implementar Este lenguaje de señas De que nos decía Sigue esta canción Y yo, ¿qué? Porque yo estoy bien ciega Entonces, yo, ¿qué? No te veo Entonces, ella nos Nos empezó a hacer como señas Y, ah, sí, tal canción Entonces, conforme íbamos aumentando canciones Al repertorio Fueron así como que ¿Cómo vamos a identificar la canción? Entonces, por ejemplo A ver, ¿esa canción? ¿Esta? 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 Amorcito corazón Hay muchos clientes o también público que está en los eventos que nos contratan Y algo que les llama mucho la atención es que es canción tras canción tras canción Y, pues, realmente cuando la gente paga una hora, pues, eso esperan No que estén perdiendo tiempo, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, ya lo platicó May Y la siguiente canción entonces es Yo no presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy la prisionera de un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir Experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad El querer está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto en la soledad Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez Porque alguna vez Te darás cuenta que me amabas de verdad Y tarde será Porque si tú te vas yo no te esperaré Si me dolerá Pero no he de esperar que tú quieras volver Y no voy a llorar cuando te vea partir Trataré de borrar esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Gracias Bueno, pues ella es Abby, nuestra trompetista Una de nuestras trompetistas Y bueno, ahí va otra cosa que quiero platicar Es la siguiente canción Esa no estaba en nuestro repertorio Pero la empezamos a integrar Porque un día pidieron una canción de Ana Gabriel Y pues acá Lili traía esa canción La canta súper padre De hecho, a quienes nos sigan en TikTok Ya llegamos al millón de vistas con esta canción Prometemos ya grabarla pronto Y pues bueno, la siguiente canción Ahora le toca a las personas que nos están escuchando Porque también pues las personas que no nos escuchan Que perdón, que nos escuchan en la radio No nos están viendo cuando hacemos las señas Entonces para eso también los invitamos A que vayan a las redes sociales de Radio Universidad Ya que ahí va a estar grabado el programa Pero bueno, por mientras Para la gente que nos está escuchando La siguiente canción es Demasiado Tarde ¡Gracias! 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 杜ste estar allá, allá! Bueno, híjoles, son de las canciones que llegan, ¿verdad? Así que, pues bueno, esa es la canción de Demasiado Tarde, Como les digo, nos pueden encontrar en craze, TikTok también, como María Chifemil, así es México. Y bueno, déjenme también platicarles de algo que estamos pues muy orgullosas todas. Y pues bueno, es la intención, ¿verdad? De estar tocando y platicando un poquito. Y bueno, aquí tenemos, ya escucharon a Lili, ya escucharon a Abby, ya me escucharon a mí. Falta de escuchar también a otras de las integrantes porque todas cantan, todas cantan muy bonito. Una de ellas pues es Mariana. Mariana acaba de ganar el primer lugar en Unicanto. Bueno, vente, mejor tú platicanos. Un fuerte aplauso para Mariana. Muchas gracias. Sí, pues sí, bueno, acabo de entrar al grupo, llevo aquí como dos meses. Y justo cuando entré estaba en ensayos para Unicanto, les comentaba a mis compañeras y ya ahorita amigas. Sí, que bueno, iba a estar en ensayos y todo esto y me dieron la libertad, vaya, de poder, no sé, de repente a lo mejor no ir a un ensayo del grupo, por ir a un ensayo de Unicanto y todo. Pero pues bueno, al final se logró, ellas me estuvieron apoyando mucho. Y pues sí, afortunadamente gané el primer lugar de la categoría de Talentos Consolidados en Unicanto 2022. También pueden ver el video, está grabado. Sí, también lo pueden ver, ahí está en YouTube, así lo buscan, Unicanto 2022 y por ahí salgo cantando. Y la traducción en vivo en Facebook. Bueno, pues así nos van conociendo un poquito a todas y cada una de nosotras. Y bueno, la siguiente canción en particular me gusta mucho cuando la tocamos porque en un popurri cantamos varias de nosotras. Y trae canciones bien, bien padres que como que es como que una, la primera canción se llama Copitas y ya la gente se empieza, se para a bailar, ¿no? Luego sigue la tequilera que acá la canta Svetlana. Ahorita platicamos un poquito con ella. Y también luego sigue la canción de La Charreada, la canta Mariana. Y luego Los Laureles con Lili. Así que pues bueno, esperamos sea de su agrado y nos vamos con este popurri ranchero. He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me voy a emborrachear. Se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar. Su recuerdo a veces me mata, pero soy hembra y me tengo que aguantar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Y ahora fue... Borrachita de tequila llevo siempre la firma mía. Borrachita de tequila, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Borrachita de tequila, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Y ahora fue... Borrachita de tequila, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Borrachita de tequila, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Borrachita de tequila, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Borrachita de tequila, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Borrachita de tequila, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Borrachita de tequila, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Borrachita de tequila, que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Solo pa' que me mire mi amor Oigan, les vamos a deber los laureles para la siguiente intervención Ahorita nos vamos a un corte aquí en radio Pero seguimos en redes sociales Porque vamos a platicar un poquito más acerca del mariachi femenil Así es México Regresamos Ok, ya estamos en redes sociales Muy bien A ver, ¿en qué nos quedamos? Gente que nos está viendo aquí en las redes sociales Mándenos sus saluditos aquí abajo Para estar platicando un poquito aquí con ustedes Y pues bueno, vamos a empezar entonces a presentarnos ¿Qué les parece si, pues de izquierda a derecha Nombre, qué tocan, cuánto tiempo llevan Cómo se han sentido ¿Qué tal? Yo soy Lili Galván Soy violinista del mariachi femenil Así es México Tengo aproximadamente aquí de mayo de este año Yo me integré primero con el grupo varonil Así es México varonil Y después me integré con ellas de planta Tengo tocando aproximadamente unos cuatro años Y la verdad me siento muy cómoda Con mis compañeras Yo ya había estado en grupos femeniles Pero la verdad, no sé Me he sentido muy cómoda aquí La mayoría, si no es que todas Amigas mías Todas muy talentosas Y pues bueno, les presento a mi compañera Mariana La más mejor de todas nosotras Hola a todos, yo soy Mariana Bueno, como les comentaba Llevo aquí Bueno, llevo en el mundo del charro Como le llaman, como le conocen Llevo bien poquito Aproximadamente unos ocho meses Y aquí con las niñas me integré hace ya dos meses Estoy la verdad muy feliz Muy agradecida por la oportunidad de poder trabajar con ellas Como lo menciona mi compañera y amiga Lili Y todas son súper talentosas Las admiro mucho la verdad Y pues nada, me siento muy feliz Y muy contenta de estar aquí en este grupo Hola, ¿qué tal? Yo batallando con los micrófonos siempre Mi nombre es Abigail Aldape Y pues aquí en el grupo llevo Un año, tres meses Empecé más o menos en principios de septiembre Y pues igual muy contenta de estar compartiendo Con mis compañeras Cada una con su chispa, su magia, su energía Y pues ¿qué les puedo decir? Yo he estado en varios ámbitos laborales, musicales Diferentes géneros Y la verdad no hay comparación entre sí Con ninguno La verdad cada uno es muy especial Importante y pues va de gustos a gustos Gracias por escucharnos Y ojalá algún día podamos formar parte De sus eventos especiales Con mucho cariño ahí estaremos Gracias Hola, yo me llamo Lisette Soy trompetista Llevo aproximadamente en este grupo Bueno, entré en mayo igual de este año Y en el mariachi llevo como un año y medio apenas Y la verdad muy contenta de estar aquí con todas ellas Más que compañeras, mis amigas Y pues todas muy talentosas Y pues muchas gracias por sus preferencias Y las dejo con mi compañera Es Betlana Ay, 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 se nos fueron bien rápidos estos minutitos Bueno, ahorita seguimos platicando entre las canciones Ya estamos de regreso aquí en radio Y pues bueno, los seguimos invitando que también Las personas que están escuchando en este momento el radio Vayan a las redes sociales Porque ahí estamos también totalmente en vivo Para que nos vean y nos conozcan físicamente también Y pues bueno, estamos de regreso Vamos a continuar con una canción Que, pues bueno, canta esta Mariana Mariana, esta canción Seguimos con el lenguaje Miren, esta canción sigue A que no adivinan cuál es Ahorita la van a escuchar Salud Ahorita la van a escuchar Rebozo de Santa María Mestizas que bailan Mestizas que bailan Llenas de alboroso Entre los encantos mil De mi paquería Albarradas blancas, brocas de los pozos Casitas de paja de la tierra mía Albarradas blancas, brocas de los pozos Casitas de paja de la tierra mía Muchachas, muchacha, bonita Zapatos de rato bordado Desde donde voy a comprar Será más gracioso Más lindo tu paso Y será más fácil Para zapatear Vámonos a la carana Vamos a agarrar lugar Y ahora en la noche y mañana Tenemos que zapatear Saca tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que te sienta y nada Pa' que bailes el torito ¡Ale! 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 Muchacha bonita Zapato de razo bordado de seda te voy a comprar Será más gracioso, más adentro a tu paso Y será más fácil para cochapear Zapato de razo bordado de seda te voy a comprar Zapato de razo bordado de seda te voy a comprar Ay, qué laureles tan verdes Qué rosas tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Alza los ojos al verme, si no estás comprometido Eres Rosa de Castilla Que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invite Pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite Mejor me separaré Eres mata de algodón Que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da Cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón Enredado con el tuyo Por ahí va la despedida Chinito por tus quereres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Señor Gracias, gracias Bueno, ahí quedan los laureles para todos ustedes Y también nos quedamos en la participación Que nos iba a platicar Esmetlana Bueno, mucho gusto Soy Esmetlana Loredo Así como Lizeth y yo Somos las sobrinas del representante y director Lucio Piña Me gustó por la música Empezó desde los 10 años Y empecé a tocar el violín desde los 13 Y ahí fue cuando le dije a mi tío ¿Qué te parece un marichip de puras mujeres? Y en ese entonces yo quería que fueran puras primas Pero pues aquí estamos Casi como mi familia El marichip de Manila, así es México En ese entonces empezamos mi hermano y yo Fuimos como que las primeras Igual que May y algunas otras compañeras May y yo somos de la primera generación Y aquí seguimos desde 24 de abril del 2021 Y ya ¡Suscríbete! 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 bueno pues continuando con este último programa del mes ya casi estamos por cerrar este año momentos de reflexión de valorar y pues bueno también qué bonito que estén compartiendo esta noche con nosotros aquí en el programa armonías vamos a continuar con otro tema del señor juan gabriel y de rocio durcal y este tema se llama tarde hoy que te hago tanta falta ya es muy tarde lamentablemente te olvidado yo te dije que no ibas a olvidarme no soy fácil de olvidar lo has comprobado yo te dije y te juré que eras mi vida que eras todo lo mejor que había tenido que a mi madre y a ti solo quería que para ella y para ti yo había nacido esa tarde que dijiste que volvía muy segura estaba yo que no vendrías yo sabía que te esperaba otro cariño y lo que ella quería de ti también sabía pero que fueras capaz yo no creía que me hicieras tanto daño tanto daño tanto daño y hoy me dices que te hago mucha falta no puedo volver contigo te he olvidado te perdono todo el daño que me hiciste pero no me pidas que vuelva contigo me da pena que me digas que regrese cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga me da pena que me digas que regrese cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga yo te dije y te juré que eras mi vida que eras todo lo mejor que había tenido que a mi mi madre y a ti solo quería que para ella y para ti yo había nacido te perdono todo el daño que me hiciste pero no me pidas que vuelva contigo me da pena que me digas que regrese cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga me da pena que me digas que regrese cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga te perdono todo el daño te perdono todo el daño te perdono todo el daño y pues bueno vamos a continuar con una canción que se titula la chupa rosa te perdono todo el daño ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 también que este video, porque también hay video, lo pueden encontrar en YouTube nos fuimos a grabarlo a Tamasopo, por cierto agradecemos allá al Hotel Real Tamasopo que nos recibieron con los brazos abiertos a las cascadas de Tamasopo y pues también por aquí platíquenos en dónde les gustaría vernos próximamente en qué ciudad, en qué lugar quisieran que grabáramos algo para mostrar pues lo bonito de San Luis Potosí que también es la intención de promover así como el grupo también nuestro estado para que vean pues de qué estamos hechos, verdad San Luis Potosí y bueno la siguiente canción ahora sí que ya casi nos vamos se llama Paraíso Terrenal La primera vez que te vi me enamoré de ti cuando te oí hablar sentí el pulso acelerar desde entonces eres ya mi mayor necesidad la razón de mi vivir mi remedio, mi agua y pan dame tu mano y subamos los dos hasta el cielo en un beso eterno bebamos nuestro amor, tu aliento viajemos a un tiempo al paraíso terrenal desde entonces eres ya mi mayor necesidad la razón de mi vivir mi remedio, mi amor y paz me dio mi agua y pan dame tu mano y subamos los dos hasta el cielo en un beso eterno bebamos nuestro amor, tu aliento viajemos a un tiempo al paraíso terrenal y con ustedes la acordeonista del mariachi femenil así es Réjico y todos diciendo hey, 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 hey dame tu mano y subamos los dos hasta el cielo en un beso eterno bebamos nuestro amor, tu aliento viajemos a un tiempo al paraíso terrenal muchas gracias feliz año 2023 muchísimas gracias ya casi estamos por despedir este programa y bueno, queremos felicitar nuevamente el segundo aniversario del programa Armonías muchísimas gracias por la invitación en la producción de audio Efraín Ochoa Aguirre muchísimas gracias ingeniero en la producción audiovisual Carlos Buendía y Oscar Ramírez muchísimas gracias muchachos, gracias gracias a ellos nos están viendo allí en casita y la producción general maestra Beatriz Silva Proa muchísimas gracias y también un agradecimiento especial a la dirección de radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí muchísimas gracias por la invitación un honor haber cerrado este año con este programa con todos ustedes y pues bueno nuevamente los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como María Chifemenil Así es México y esperamos vernos muy pronto nuevamente aquí en Radio Universidad ¿alcanzamos otra canción? ok nos despedimos con la siguiente canción y esta es Serenata Huasteca Salud Salud Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despierte de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres y que sobre a quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido Y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Muchísimas gracias También queremos agradecer en especial a Caja Real de la Universidad Autónoma Que justamente estamos aquí en las instalaciones Muchísimas gracias La pasamos increíble Es un lugar muy bonito aquí en el Centro Histórico de San Luis Potosí Mi nombre es Lore Vázquez También en nombre del director y representante Lucio Piña Muchísimas gracias por la invitación Y pues bueno, nosotros somos el mariachi femenil Así es México Y les deseamos un feliz año 2023 Esto fue Armonías Abandonamos las salas de conciertos Para encontrar la música en nuevos espacios En cada emisión podrás descubrir un grupo musical diferente En un nuevo rincón de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Armonías es una producción de Radio Universidad De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Armonías es una producción de Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí Armonías es una producción de Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí